¡Fuerza! ¡Fuerza! 7,500. ¿Un poco menos? 7,400. ¿Un poco más? 7,450. ¿Un poco más? 50,60. ¿Un poco más? 70. ¡Más! 80. ¡Más! Hola, coolers. Somos Rafinha y Lito Roque. Estamos aquí para hacer el Exploding Ballons. ¿Cuántos metros de altura mide la estatua del Cristo Redentor de Río de Janeiro? ¿Cuántos metros? 15 metros. Más metros. 23. Más. 32. Más. 50. Menos. 45. Menos. 40. Menos. 39. Menos. 38. Correcto. Pasa el globo. ¿En qué año ganó la selección de Brasil su primer mundial de fútbol? 58. Correcto. ¿Cuántos millones de habitantes tenía Cataluña en 2023? 2 millones. Más. 3 millones. No. Más. 7 millones. 7 millones. 8 millones. 8 millones. 9 millones. 9 millones. 9 millones. 9 millones. ¿Por qué tengo una canción en la cabeza que dice? No, 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 no. Hay que dar a comer... 58 millones. ¿Pienso yo? Sí. ¿Cuántas personas cabrán en el nuevo Spotify Camp Nou? 105. Correcto. Es fácil. ¿A cuántos pies de altura vuela un avión comercial? 10.000. 10.000. Más. 20.000. Más. 300.000. Menos. Ibas bien. 30.000. 40.000. Más. 40.000. Un poco más. 50.000. Menos. 45.000. Un poco menos. 43.000. Un poco menos. 42.000. Correcto. ¿Cuántos goles oficiales marcó Romario con el Barça? ¿Cuántos qué? Goles oficiales marcó Romario con el Barcelona. 40.000. Menos. No. Un poco menos. 38. Más. 39. Correcto. ¿Cuántos jugadores brasileños han disputado algún partido oficial con el Barça? 15. Más. 20. Más. 23. Más. 27. Más. 28. Más. 29. Más. 30. Más. 31. Más. 35. Correcto. Perdón. ¿Cuántos kilos pesa un tigre continental? 120. Más. 140. Más. 170. Más. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. ¿Tú te la sabes, Víctor? 300. ¡Correcto! ¡300 clavados! 15. Pero el mío pasaba hambre, hermano. Sí. 1.003. Correcto. ¿Cuántos títulos de Liga ha ganado el Barça a lo largo de su historia? 22. ¿Más? 23. ¿Más? ¿Tú te la sabes, Rafinha? 27, ¿no? 27. ¿Cuántos kilómetros de costa tiene Brasil? Eh... Bastante. 80. Menos, menos. 20. Menos. Estaba lejos. 5. ¿Más? 8. ¿Menos? 7. 7.200. Más. 7.500. ¿Un poco menos? 7.400. ¿Un poco más? 150. ¿Un poco más? 60. ¿Un poco más? 70. Más. 80. Más. 20. Has dicho la respuesta correcta en el momento que ha petado el globo. Era el último. Yo creo que es empate técnico. Empate, amor. ¿Dais el empate por bueno? El empate está bien. Bueno, coolers, nosotros dos empatamos. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y bueno, dejáis vuestro like. Y síguenos en nuestras redes. Muchas gracias. Gracias. Gracias.